Me han estado preguntando en varios videos acerca de los NFTs de Pixels, los NFTs de Avatar que te hacen ver diferente, los NFTs de las tierras, e incluso me preguntan sobre cómo comprar la VIP con dinero real. Y a pesar de que preferiría no hacer este tutorial, ya que para jugar Pixels no es necesario hacer ningún tipo de inversión, no tienes que comprar ni NFTs, no tienes que comprar tierras, no tienes que comprar la VIP con dinero real, ya que en varios videos les he enseñado que la pueden comprar directamente con los mismos berries que generan en el juego, por aquí en la pantalla te pongo un par de videos donde he dejado esa explicación, y de paso te recuerdo que te suscribas al canal y le des like a este video para seguir viendo más contenido como este. Ahora, vuelvo y repito, ningún NFT es necesario para jugar Pixels, la cosa más importante es hacerse VIP que se puede comprar con 44 de ROM al momento de grabación de este video, que recordemos que anunciaron los dueños del juego que van a estar balanceando el precio de la VIP para que no tenga un costo superior a 35 dólares aproximadamente, que dura la de 3 meses, eso es bastante importante hacerse VIP, sin embargo no es necesario que saques dinero de tu bolsillo para poder hacerte VIP, ya que como vuelvo y te repito, puedes comprar esa VIP con los mismos berries que generas en el juego completamente gratis. Los NFTs de Avatar y las tierras son completamente innecesarios, ya que como tal no es que te generen un beneficio en el juego, aunque las LANs si tienen ciertas cosas que vamos a ver en este momento que pueden ser atractivas para alguno, en lo personal con lo costosas que están las LANs en este momento, no vale la pena hacer una compra o un gasto de ese tipo, porque nada de lo que compres en Pixels en este momento se puede considerar como inversión, si tu compras la VIP es porque quieres tener más beneficios en el juego que a la larga si te van a servir para retiros y todo eso, pero no es su principal funcionalidad, lo mismo el NFT de Avatar que te hace ver diferente, no es necesario ni te da ningún tipo de ventaja más que simplemente verte bien fachero o facherito, y las tierras que en un momento vamos a hablar tienen uno que otro beneficio que a mi en este momento no me parece que valga la pena hacer un gasto como este, no puedes ver la intención de comprar una tierra como si fuera una inversión, ya que este juego como tal no es como inversión, no lo comparemos con Axie que había que invertir para comprar Axie si se empezara a jugar y generar dinero, aquí la mecánica es bastante diferente y no es para nada necesario ni obligatorio hacer ningún tipo de inversión inicial para poder jugarlo y sacarle algún tipo de ganancia, pero ya que es información que me está pidiendo mucha gente entonces vamos a hablar primero de lo más barato que serían los NFTs en algunos casos, así que les voy a mostrar en este momento estoy en la página principal de Pixels y lo que vamos a hacer es bajar hasta el fondo donde encontraremos diferentes enlaces de interés, como por ejemplo el Discord que algunos quieren unirse al Discord oficial de Pixels, de hecho se los recomiendo también que los sigan en Twitter, pero lo que nos interesa en este video es el enlace de Integrated NFTs, cuando le damos clic a ese enlace vamos a saltar a una página donde están todas las colecciones que actualmente están integradas con Pixels, es decir que son colaboraciones, ninguno de estos NFTs hace parte de los creadores de Pixels, no se está llevando Pixels como tal ningún tipo de ganancia ni de comisión por los usuarios que compran estos NFTs, esos son colecciones que salieron incluso antes que Pixels y seguramente a forma de colaboración Pixels decidió integrarlos dentro del juego, es decir que si antes de jugar Pixels ya tú tenías alguno de los NFTs que aparecen en estas colecciones, entonces simplemente lo puedes usar sin tener que comprar nada adicional, ya que como te indico los NFTs de Avatar son empresas o colecciones independientes a Pixels, pero que las han integrado, asimismo los Axis ya también los están integrando, así que si tienes algún Axi en tu billetera de Ronin con la cual juegas Pixels, también puedes tener una apariencia dentro del juego que fue una actualización que sacaron hace poquito, y pues como puedes ver es una lista bastante grande de NFTs que puedes elegir para cambiar tu apariencia en el juego, y próximamente van a estar añadiendo más colecciones, la gran desventaja es que hasta el momento todas las colecciones que he visto están en la red de Ethereum, al igual que las Lands o las tierras de Pixels, por lo cual sale bastante costoso adquirir cualquier NFT que queramos asociar a nuestra cuenta de Pixels, por las comisiones de red que cobra Ethereum, ya sabemos que salen bastante costosas, y como muchos de ustedes me han preguntado, han visto en mis videos que yo poseo este avatar, el cual en el momento que yo lo compré estaba en aproximadamente 8 dólares, sin embargo la red de Ethereum me cobró casi 10 dólares de comisión, por lo cual el costo del avatar se incrementó bastante, vamos a darle click para que nos lleve directamente al enlace de OpenSea, y vamos a ver cuánto está costando en este momento el NFT, y podemos ver que ha subido bastante de precio, ya que el más barato en este momento se encuentran aproximadamente 20 dólares con 26, y este es el efecto que tiene Pixels, sé que a muchas personas les atrae esto de poder verse más originales dentro del juego, y hay muchas opciones para elegir, de hecho hay unos que son bastante atractivos, pero como puedes ver el hecho de que haya que comprarlos en la red de Ethereum, pues es un problema bastante fuerte al momento de las comisiones, cualquiera de estas apariencias que te parezca interesante, simplemente le vas a dar click, y te va a llevar a la página de OpenSea, donde puedes ver todos los NFTs disponibles, y dependiendo del cual elijas, así mismo será tu apariencia dentro del juego, por ejemplo este con este gorrito y este piercing, o por acá este que tiene unas gafas, eso se va a ver reflejado dentro del juego, pero nuevamente te repito, no hay ningún tipo de incentivo, ni mejora, ni ganancias, ni nada que te beneficie dentro del juego, por tener estos avatares, ya que lo único que te dan realmente, es como un estatus de poder decir, tengo un NFT diferente, a las apariencias que te dan gratis en Pixels, si tú eres poseedor de un NFT, ya sea que lo compres, que lo tuvieras desde antes, o simplemente tienes Axis dentro de tu billetera de Ronin, para poder utilizarlo, lo que debes hacer es ir a este icono de jugador, lo vamos a abrir, y le damos en la opción de NFT avatar, por aquí aparecen los avatar NFTs que tienes comprados, y más abajo te van a aparecer todos los NFTs que tengas en tu billetera, pero ten en cuenta que ninguno de estos se puede utilizar, como tal dentro del juego, si tú tienes Axis dentro de tu billetera, actualmente lo que van a hacer es que te van a dar esta apariencia de Gihos, con su red de pesca, la cual es como tal una apariencia seleccionable, y no es un NFT que puedas vender, en un futuro si se ha hablado de que van a implementar los Axis, probablemente a modo de mascota, o no sé si los van a poner como avatars para jugar con tu apariencia de Axis, pero de momento el único beneficio que te dan, es que puedes tener esta apariencia, así que no te estoy recomendando tampoco que salgas a comprar un Axis, simplemente para tener una apariencia, de hecho tampoco te recomiendo que vayas a comprar avatars, ya que los que te dan de forma gratuita, son realmente suficientes para que personalices, y tengas un montón de opciones, ahora vamos a ver lo de las lands, si bajamos desde la página principal, podemos ver toda esta información de las lands, y tenemos aquí el enlace que nos lleva directamente, a la página oficial de OpenSea, donde están estos NFTs, volvemos a la misma historia, hay que pagarlos en la red de Ethereum, y actualmente la tierra más barata, vale 1215 dólares, que de hecho han bajado un poquito, porque hace unos días estaban en 1500 dólares, esto se me hace un precio bastante alto, teniendo en cuenta que los beneficios que te da la land como tal, no son tantos, y por eso vuelvo y te repito, no lo puedes ver como una inversión, si acaso puedes hacer este gasto, entonces te voy a mostrar, para qué serviría ser propietario de tierras, en esta página o wiki de Pixels, que me pude encontrar, donde nos dan bastante información sobre las tierras, ahora vamos a ver, los propietarios de tierras, tienen beneficios únicos asociados, con una relación de propiedad de la tierra, que no se encuentra en otras interacciones de tierras, básicamente es que eres el dueño, eso es lo que traduce, y como dueño puedes decorarla, puedes cambiar de ubicación las cosas, puedes poner el tipo de máquina para craftear, etcétera, segundo, todas las industrias están disponibles para terrenos propios, y algunos son exclusivos de terrenos propios, en cuanto a industrias se refiere pues, a las cosas que le podemos poner, que si minas, que si las vainas para tener los gusanos, y producir telas, todas estas cuestiones, entre otras, propietario de un terreno agrega valor al NFT, al trabajarlo, industrializarlo, automatizarlo, y decorarlo, las industrias activas, están limitadas, por el tamaño de la tierra disponible, pero son ilimitadas en general, no sé por qué dice eso, automatizarlo, hasta el momento no veo, nada que se pueda automatizar en el juego, pues si sabíamos que, las tierras tienen ciertos límites, por ejemplo, no puedes poner más de 60 cuadritos, para plantar, no puedes poner más de 4 minas, si pones 4 minas, entonces no puedes poner, el panal de abejas, para producir la miel, puedes tener un molino, y un gallinero por tierra, así que a pesar de que tienes libertad, de hacer ciertas cosas, tampoco es como que puedas poner, una tierra a producir, con 200 cuadritos, para plantar, o con 20 minas, para sacar recursos, porque realmente tienes un límite, ahora vamos a ver, cuáles son los beneficios, de ser propietario de un terreno, lo primero, es que cualquiera lo puede visitar, puedes tener tu casa, para decorarlo como quieras, por lo cual las tierras, son netamente algo cosmético, te van a dar un bookmark adicional, que les voy a mostrar, por si acaso, alguien todavía no sabe, que son los bookmarks, es cuando le das clic aquí, en el icono de arriba a la izquierda, donde dice land and bookmarks, si eres propietario de tierras, aquí te van a aparecer tus tierras, no necesitas guardarlas, y los bookmarks, son los que están en este botoncito, que son las tierras, que tú guardas, para poder teletransportarte, a ellas fácilmente, sin tener que estar yendo, hasta la máquina, que te lleva con el número, sin embargo, como propietario de tierra, no necesitas guardar, tu tierra dentro de los bookmarks, porque aquí ya las vas a tener disponibles, aquí en el centro, en la casita, y como usuario VIP, puedes guardar cuatro tierras, de otros propietarios, para teletransportarte a ellas, pero si además de eso, eres propietario de una land, entonces te van a dar aquí, un espacio adicional, para que tengas cinco tierras, a las cuales teletransportarte, en total, como pueden ver, yo no tengo ninguna tierra, como les dije, me parece que están muy costosas, que el beneficio es muy bajo, ni siquiera a manera de inversión, lo vería como algo interesante, y les voy a seguir repitiendo mil veces, en este video, y en próximos videos, que comprar estas cosas, no lo consideres como inversión, consideralo como un gasto innecesario, que te da ciertas mejoras en un juego, pero como tal, no te va a dar una rentabilidad, como seguramente muchos están esperando, cuando quieren saber, cómo funcionan las lands, más teniendo en cuenta, que si la land como tal, te cuesta mil doscientos quince dólares, probablemente la comisión de Ethereum, te salga en más de veinte dólares, y si yo sé que dependemos, de la red y el horario, que tan saturada esté, pero realmente ya, la red de Ethereum, lleva varios meses, en que las comisiones, no bajan de cinco dólares, y mantienen subiendo, a veces están en ocho dólares, diez, quince dólares, pero no bajan lo suficiente, como para que uno diga, que vale la pena hacer transacciones, en la red de Ethereum, aquí está el único beneficio, que creo que puede ser, más o menos interesante, y es que de toda la gente, que vaya a utilizar tu tierra, vas a recibir, el uno por ciento, de los materiales, que ellos produzcan, si están sembrando Water Mint, y siembran cien, entonces tú vas a recibir, un Water Mint, sin tener que hacer, absolutamente nada, y así mismo, con todo lo que se pueda producir, en tu terreno, pero con esa información, también tienes que tener, muy en cuenta esto, si nadie más que tú, visita tu terreno, pues no vas a estar ganando, prácticamente nada, necesitas atraer, mucha gente a tu tierra, para que ese uno por ciento, sea un ingreso significativo, de recursos, que puedas utilizar, o vender, por lo cual, yo creo que, este tipo de cosas, son útiles, más que todo, para personas con comunidades, como creadores de contenido, streamers, los cuales, por medio del contenido, que crean en redes sociales, pueden atraer, mucha gente, a utilizar sus tierras, me parece, que el uno por ciento, está bastante bien, porque no representa, una cantidad, que vaya como tal, a desangrar el juego, pero comparándolo, con los mil dólares, que te costaría, más de mil dólares, que te costaría, comprar un terreno de estos, tendrías que poder, invitar muchas personas, a que estén utilizando, tu tierra constantemente, como para llegar, a considerar, que puedes recuperar, esa inversión, vuelvo y te repito, es un gasto, comprar la tierra, no es una inversión, es un gasto, por aquí, más de lo que ya les acabo de decir, que están marcados, las tierras, en una página diferente, a los bookmarks, para que no tengas, que gastar bookmarks, en tus propias tierras, y nos dan dos datos, especulatorios, que las mascotas, van a estar atadas, a las tierras, pero todavía, no está confirmado, así como tampoco, está confirmado, que el token pixel, que se va a lanzar, en los próximos meses, se lo van a dar, de airdrop, a las personas, que tengan tierra, eso no está confirmado, y por lo poco, que he podido escuchar, no solamente, tienes que ser propietario, de una tierra, para poder aspirar, a tener acceso, a algún tipo de airdrop, sino que además, tienes que ser activo, en el juego, para poder participar, de este tipo de recompensas, pero recuerda, que nada de eso, está confirmado, es pura especulación, las tierras, vienen en tres tamaños, la cual es la grande, la pequeña, y el spec, el cual es esa tierra, gratis, que podemos comprar, que les enseñe, en un tutorial, que nos cuesta 100 berries, que generamos en el juego, y con ella, aparte de que la podemos decorar, también podemos tener, máximo una industria, o sea por ejemplo, una mina, o una colmena, mientras que, en las tierras pequeñas, puedes tener tres industrias, y en las tierras grandes, puedes tener, máximo cuatro industrias, esto de soil, viene siendo, los cuadritos, que utilizamos, para plantar semillas, las tierras grandes, como ya sabemos, tienen 60, mientras que las tierras pequeñas, pueden poner, máximo 48, y el spec gratuito, te permite poner, cuatro cuadritos, para sembrar semilla, pues lo cual, es bastante chichipato, porque hasta en Terrabile, tenemos cuatro cuadritos, gratis para utilizar, y tenemos los datos, de lo que vendría, siendo la distribución, de las LANs, cuántas LANs, hay de tipo espacio, que si son pequeñas, que si son grandes, pues los que les interesa, esta información, por ahí la pueden encontrar, también dependiendo, del tamaño de la LAN, así mismo, será la cantidad, de árboles, que van a poder, tener disponibles, y creo, que en este momento, el único beneficio real, que se le podría sacar, a las LANs, es por medio, de la especulación, del precio, si crees, que esto está barato, y lo compras, y luego la revendes, a 1500, 1300, o si llega a pasar, un boom, muy importante, en pixels, que haga, que se disparen los precios, posiblemente, le sé que es ganancia, de la reventa, pero eso ya lo dejo, a disposición, de cada quien, así que tienes, la información, más general, que te puedo dar, no quería, que se me alargara, mucho este vídeo, pero bueno, vamos a dejar, para otro tutorial, explicarles, cómo se deposita, dinero en Ronin, para poder comprar, la VIP como tal, ya que la VIP no se compra, por la red de Tyrion, sino por la red de Ronin, y como sé que muchos, no quieren esperar, a generar los berries, para comprarse su propia VIP, completamente gratis, sino que quieren, hacerlo lo más pronto posible, de la forma Pay to Win, entonces en el próximo vídeo, les voy a explicar eso, por ahora vamos a dejar por aquí, nos estamos viendo, en un próximo vídeo, que tengan un excelente día, y hasta luego. ¡Gracias!